Papá, es hora de pescar. ¡Bestiaveles! ¡Dos albóndigas! ¡Eso, eso, eso! ¡Elefantía, hazlo todo! ¡Zampatos en aerosol! ¡Descalviciador! ¡Entregador de provisiones! ¡Casqueso! ¡Listo! ¡Papá, listo cuando quieras! ¡Listo, mi capitán! ¡Pesa mucho! ¡Aquí viene la caballería! ¡No lo creo! ¡Suparinos! ¡Suparienas! ¡Preparen lanzamiento! ¡Ahora, linda! ¡Captura al grande campeón! ¡Sí! ¡Sí!